Por el contacto amigos de Noticias Globovisión, efectivamente nosotros nos encontramos en el Hotel Pestana donde en este momento la mesa de la Unidad Democrática como vocero, el miembro de la Comisión Asesora de la Negociación Internacional y expresidente de Fede Cámara, Jorge Roig, pues lee un comunicado de lo que será esta negociación internacional en República Dominicana. Escuchemos. En busca de los pocos alimentos que se pueden comprar. Un país tan rico como el nuestro no merece seguir sufriendo de escasez de alimentos, medicinas, seguridad, paz y ley. Esta tragedia generada por las malas políticas del gobierno y agravadas ahora por la imposición de una ilegítima asamblea constituyente tiene que cambiar y hay que hacer lo que sea para lograrlo. Hemos decidido apoyar y ser parte de la Venezuela que como una de sus formas de lucha para superar el drama social y alcanzar el cambio político ha dispuesto a iniciar un nuevo proceso de negociación con el gobierno el primero de diciembre, el próximo en la República Dominicana. Este proceso busca defender la Constitución, el derecho del pueblo a medicinas y alimentos, a elecciones libres y transparentes que en nuestro país no haya presos políticos o un asesinado más por protestar y pensar distinto. Venezuela está unida en torno a las exigencias que constituyen las cuatro banderas con las cuales se va a este proceso. Uno, que el pueblo decida, en elecciones libres, transparentes, el gobierno que desea, con un CNE equilibrado, observación internacional calificada, eliminación de las inhabilitaciones políticas y el respeto a las condiciones establecidas en la ley. Sabemos, al igual que todo el país, que la solución definitiva a la crisis y a la inmensa tragedia social que hoy padecemos, pasa por unas elecciones presidenciales libres y que hacia ello está orientado todo nuestro esfuerzo. Número dos, que se permita un canal humanitario de alimentos y medicinas para aliviar el inmenso sufrimiento social. Número tres, que se liberen los presos políticos por sus razones políticas. Y número cuatro, que se restituyan las facultades constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Bien, escuchaban declaraciones del miembro asesor de la delegación que acudirá a República Dominicana como parte de la negociación internacional con el Ejecutivo Nacional, pues ahí aseguraba que diversos diputados y dirigentes de la oposición venezolana acudirán a esta negociación, entre ellos Julio Borges, Enrique Márquez, Luis Florido, Luis Aquile Moreno, Udoro González, Timoteo Zambrano, Vicente Díaz, Simón Calzadilla, Mario Eugenia Mosquera, Mariela Magallanes y su persona Jorge Roy. Asimismo, adelantaron que el miércoles realizarán una rueda de prensa a la oposición venezolana para dar todos los pormenores de lo que será este encuentro con el Ejecutivo Nacional el 1 y 2 de diciembre. Esta es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento. Devuelve el contacto con ustedes al estudio. Adelante.